Ven acá, gusano, y empieza a cantar. ¿De dónde sacaste el limón para esa limonada? Ah, el limonada en polvo chico fresco. No tiene nada que se le parezca el limón. ¡Lo juro! Oye, nadie maltrata a mi hermanito y vive para contarlo. Oye, nadie maltrata al buen amigo de Nelson Munch. Amito sudoprotector, ¡sálvame! Bueno, ya. Pero no es cierto. Nunca ando con él. Oiga la historia de Nelson y su gran amigo Martín. Juntos hicieron hazañas grandes, grandes, grandes. A ver, cochinillo, empieza a cantar. ¿Con qué limones has hecho esta limonada? Ah, sabor a limonada campesina. Nunca le pongo nada que se parezca a un limón, te lo juro. ¡Eh! Nadie abusa de mi hermanito. ¡Eh! Y nadie maltrata al amigo del alma de Nelson Munch. ¡Acércate, amado protector, y sálvame! ¡Cachis! Nunca salgo con él normalmente, pero... La historia de Nelson y el chico que tanto amaba... ¡Qué da! Eran más amigos, cuantos más años pasaban... Ok, Piglet, ¡start squealing! ¿Dónde está el limón para esta limonada? Ah, este es el country time, Limonada Mix. No ha habido nada más de un limón en el, ¡sálvame! ¡Hey! No se hagas mi hermano, mi hermano. ¡Hey! No se hagas el bosom chum de Nelson Munch. ¡Spring forth, Burley Protector, y ¡sálvame! ¡Ah, jeez! ¡I never hang out with him! ¡Normally! ¡Hark to the tail of Nelson! ¡And the boy he loved so dear! ¡They remained the best of friends for years and years and years!